Hola, hola Hoy voy a hacer un video, voy a compartir con ustedes cosas que de pronto no comparto hace mucho tiempo Creo que hace mil años hice uno y no volví a hacer Les voy a mostrar como arreglo mis uñas en casa Quizás sea un poco largo el video, no se como vaya a quedar Pero bueno, espero que les guste y que si algo de lo que yo uso les sirve, pues genial, maravilloso Voy a empezar limando la uña, entonces limo mis uñas con una lima normal Ahora, tampoco tengo la técnica que tienen muchas personas Solo hacia un lado, no, porque, no se, para mi eso no funciona Normalmente las limo mirando hacia mi rostro, pero para efectos del video lo estoy haciendo de esta manera Para que se entienda lo que hago básicamente Lo que voy a hacer es ponerlas en agua tibia Esta está un poquito caliente Entonces con ayuda de una toallita para no mojar la mesa Humedezco el palito, siempre lo humedezco Y voy a empezar una por una A correr la cutícula Y ahora voy a empezar a retirar todos esos cueritos que tengo por los lados Por lo general yo no corto esta parte de arriba A menos de que vea que algo sobra Pero no corto sin ver que algún cuerito vaya a sobrar ahí Esto es muy difícil así Miren, no se si alcanzan a ver Pero aquí tengo unos cueritos que sobran en la cutícula, en la parte de arriba Entonces lo que voy a hacer es Recortar únicamente el bordecito de esos cueritos Toda la cutícula no Porque es que la cutícula me soporta la uña Me la cuida Me la abraza Ahora lo que voy a hacer es exfoliar Y voy a usar este exfoliante De la marca Aloe del Río Esto es a base de Aloe Vera Dice que es limpiador exfoliante Y que es para todo tipo de piel Esta es una marca colombiana Los pueden conseguir en Instagram Así, Aloe del Río No es un exfoliante que produzca espuma Como otros Es más bien un gel Y como es a base de Aloe Pues no, como les digo, no va a ser espuma Ni va a tener cambio de coloración Ni nada de eso Entonces, bueno Lo que hago es es esparcirlo por toda la mano Y empezar a masajear la cutícula Está muy chévere Está muy chévere, es súper delicado con las manos Huele deliciosísimo De verdad que si se quieren comprar algo así como muy natural Que les cuide bien la piel Esta marca es increíble Entonces, bueno, para mí ya está exfoliado Voy a lavar las manos Ahora lo que voy a hacer es como revisar los bordes de las uñas Y paso la parte suave de la lima Por todo el borde Como para quitar esos pedacitos que pudieron haber quedado de uña Queda como una capa delgadita Una vez que he hecho esto Ya están mis uñas listas para maquillar Yo realmente no las maquillo Pero hoy voy a mostrarles esta base Que es la que me puse Cuando las tenía tan débiles Que ni siquiera sé por qué Porque mis uñas siempre han sido fuertes Pero tuvieron una época en la que estaban muy débiles Se doblaban un poquitín Ustedes ven que no me las dejó crecer mucho Pero ya la punta se doblaba cuando metía la mano al jean Por ejemplo Entonces, pues me preocupé Y tenía esta base Que me la habían mandado la marca de regalo Así que empecé a usarla Este ya es el segundo frasco que uso Esta es una base para uñas de Vogue De la línea Efecto Total 6 Y es base con brillo Tiene biotina Entonces, bueno Es especial para endurecimiento Para prolongar la vida útil del brillo de la uña Evita que se amarille Tiene 14 ml Es roja Perdón Es rosada No sé si ahí le alcanzan a ver rosada O de otro color Pero básicamente la encuentras rosada Creo que vale 7 mil o 8 mil pesos No estoy segura Y yo la conseguí esta en Farmatodo Pero ya la deben estar vendiendo en el Éxito En Olímpica En cualquier parte La deben estar vendiendo Porque ya pasó su lanzamiento hace mucho tiempo Ok, entonces voy a poner esta Y pues poner la base No tiene mayor ciencia Sencillamente Pongo En cada uña Lo que sí Hago Es poner dos capas de base En cada uña Esto está muy grande Porque yo lo compro en litro Pero Uso este aceite de almendras La marca es Belle France Yo no he visto que ellos tengan redes sociales Y acá no No dice nada Lo compro en distribuidoras de productos de belleza O tienda del peluquero Creo que lo venden en todo lado Lo único es que sepas que es esta marca Y que lo pidas así Lo que hago es ponerme aceite de almendras en las manos Eso sería todo lo que yo hago Para cuidar Mis manos Mis uñas En casa Espero que les haya gustado Espero que les sirva No sé si Me parece que es algo muy básico Pero también hay muchas mujeres Que Que no lo hacen en casa Que prefieren ir a la peluquería Yo muchas veces voy a la peluquería Pero ahora que estamos iniciando Este tiempo de confinamiento Pues No se puede Entonces lo que hago es Pues arreglar en casa Con lo Con lo que yo tengo Con mis herramientas Con lo que yo sé Que nunca les he contado Pero Hace muchos años Hice Curso de manicure y pedicure También trabajé en esto Así que Pues como que Tengo el conocimiento Para Para hacerlo Algunas veces Maquillo las uñas Con color Me gusta Me gusta tenerlas maquilladas Pero muchas otras Como que Prefiero estar así Al natural Y me parece normal Pues Por lo del trabajo Básicamente Y no Pues Normal Como que con las dos Me siento bien Pero no sufro Si no las tengo Maquilladas Así como con diseños O algo así Espero que se animen A dejar un comentario A suscribirse A dejar su like Recuerden que Las leo siempre Me da gusto Poder compartir Con ustedes Cositas que yo Hago en mis manos En mi piel En mi cabello Cuídense mucho Que Dios les bendiga Y nos estamos viendo En un próximo video Chau chau